SNMP, protocolo simple de administración de red, funcionamiento y configuración. ¿Qué es SNMP? SNMP es un protocolo de la capa de aplicación, de la capa 7 del sistema OSI, que facilita el intercambio de información entre el administrador y los distintos dispositivos de red. ¿Qué conceptos básicos debemos de tener dentro de este protocolo? Primero que hay unos gerentes que tienen la tarea de supervisión y o la gestión, un software llamado agente que reporta la información al gerente, que también permite realizar tareas de gestión de activos, tal vez como modificación a la aplicación de una nueva configuración. Todo esto son variables accesibles a través de SNMP y están organizadas en jerarquías. Estas jerarquías forman una base de información de gestión que llamamos MIB. Los componentes básicos del SNMP fundamentalmente son tres. Sistemas administradores, es el que ejecuta las aplicaciones que supervisan y controlan los dispositivos administrados. Un dispositivo administrado que pertenece a una red y que contiene un agente, que sería en este caso el tercer componente, que es un módulo de software de administración de red que reside en este equipo. Comandos básicos. Los comandos básicos fundamentalmente son cuatro. De lectura, de escritura, notificación y operaciones transversales. Base de información de administración SNMP o MIB. Es una colección de información que está organizada jerárquicamente. Los objetos pueden ser escalares, que definen una simple instancia del objeto, o tabulares, que definen múltiples instancias del objeto. Hay un identificador de objeto, ID, que identifica únicamente a un objeto administrado en la jerarquía MIB. Aquí mostramos un árbol. En este caso, cada organización tendría el suyo, pero esta sería una muestra de un ejemplo. Mensajes SNMP. Llegados a este punto, recomendamos el pausado de la grabación para poder ver el cuadro con más detenimiento. Nosotros simplemente vamos a hacer un pequeño resumen de lo que consideramos más importante. Para realizar las operaciones de administración, SNMP utiliza UDP, es decir, un servicio no orientado a conexión. A través de este servicio, manda un pequeño grupo de mensajes en las PDUs, entre administradores y agentes. Los puertos utilizados, fundamentalmente, son el 161 y el 162. El primero sería el SNMP y el segundo sería para el SNMP Trap. Trap son una serie de alarmas que manda el sistema automáticamente para poder hacer la administración, en este caso, del sistema. Bueno, aquí ponemos los mensajes principales. GetRequest, GetNetRequest, SetRequest, GetResponse, Trap, GetBullRequest o InfoRequest. También recomendamos el pausado para ver más en profundidad, en este caso, toda la información aquí mostrada. Mensajes SNMP. Aquí hemos seleccionado cinco, en este caso, sería el GetRequest. GetRequest recupera una variable del MIB, que la solicita al administrador, en este caso, al dispositivo administrado, agente MIB. GetRequest, que recupera la siguiente instancia de la variable. SetRequest modifica un valor dentro de las variables de nuestro árbol jerárquico. GetResponse contiene valores que se han solicitado, valores de las variables solicitados. Y el Trap, que son estas alertas, que dando de alta este servicio a través del enable, pues nos permite recibir una serie de información, no requerida, pero que puede ser muy interesante y muy importante a la hora de administrar nuestro sistema. Versiones SNMP. Aquí hemos marcado tres, la 1, 2C y la 3 y la V3. También recomendamos un pausado de la grabación para ver más información al respecto. Fundamentalmente, aquí lo que vamos a marcar es que la versión 3, la última, permite el cifrado y, en este caso, el autenticado del sistema, cosa que las anteriores no permitían, dando un punto más de seguridad. Hemos hablado, en este caso, de los agentes, de la información, la monitorización se puede realizar a través de, en este caso, de las propias líneas que va generando el sistema, o bien a través de muestras gráficas, como puede ser Nagios o Pandora. Nagios sería un software libre, Pandora es a través de licencia y hay muchos en el mercado, como hemos mostrado aquí. Bien, llegados a este punto, vamos a pasar a la configuración SNMP. Configuración y verificación de SNMP. Vamos primero a establecer una comunidad, solamente de lectura, por eso le marcamos con el comando RAW, y le vamos a asignar una ACL. ¿Dónde vamos a ubicar, en este caso, esta comunidad? Esta comunidad, se va a ubicar en NOC SNMP Manager, como vemos aquí en el comando, a través del SNMP Server, Location. Lo que hay aquí, perdón. Vamos a dar un contacto, va a ser Wayne Word. Y vamos a establecer un host. Le vamos a marcar la versión y lo vamos a asignar, en este caso, a nuestra comunidad. Y por último, vamos a habilitar las traps. Las traps, en este caso, sería a través del comando SNMP Server Enable Traps, que permitiría recibir más información a través de esto del servicio, sin necesidad de requerirla específicamente. Ahora vamos a configurar la autenticación de SNMP 3, con una ACL. Primero, creamos la ACL. En este caso, la denominamos PermiteAdmin, es una ACL estándar, nombrada. Le vamos a dar, en este caso, quién puede administrarlo. Va a ser toda la, el 192.168.1, esa red, toda la red. Luego, vamos a crear con el SNMP Server, una vista, que vamos a ver en el perro. Le vamos a incluir todo el árbol, en este caso, de nuestra MIB. Lo siguiente que vamos a hacer, va a ser establecer un grupo, que llamamos Admin. Le damos la versión, le decimos que queremos una autentificación, y que queremos cifrar, en este caso, los datos. A través de nuestra ACL, que hemos creado anteriormente, que es PermiteAdmin, y el SNMP Rock, que sería la vista que hemos generado. Una vez hecho esto, creamos un usuario, o sea, Bob Amin V3, la versión 3, perdón. Uno le pedimos autenticación a través de SA, le ponemos una contraseña, que sería CISCUN2345, y le ponemos un cifrado de AIS-128, con la contraseña 5432U. De esta manera, pues, habríamos configurado la autenticación SP-SNMP-U3. Por último, vamos a ver los comandos, en este caso, SHOW, que nos permiten comprobar nuestra configuración. Primero sería el SHOW-SNMP. Aquí vemos toda la información que nos permite el sistema. Comprobamos que efectivamente ha habido 20 paquetes, y que esos 20 paquetes han sido TRAPS, que es el sistema automático que vamos a ponerle nosotros, en este caso, para que nos vaya dando las distintas alarmas. El siguiente comando, que vamos a poner es SHOW-SNMP-Community. Aquí nos da todas las comunidades que hemos creado. La nuestra, que sería BATON-A, la tenemos aquí. Y ya por último, simplemente agradecer la atención. Espero que este pequeño vídeo les haya sido de utilidad. Y hasta siempre.